Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a otro vídeo de mi canal. Y bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Alicia y bueno, pues hoy os traigo otra comprita semanal de Mercadona. Es una comprita de reposición. Bueno, he comprado un poquito algunas cositas en Mercadona y otras en Carrefour. Se me han quedado de unos pelos que me están volviendo un poco loca. Voy a empezar por enseñar un poquito lo que es la comprita de Mercadona y luego ya paso a enseñaros los productos de Carrefour. Bueno, en Mercadona he comprado poquitas cosas, como os digo, tema de alimentación y tal. Bueno, pues he comprado esta nocilla que ya hemos repetido con ella en varias ocasiones. Sabéis que es la nueva que sacaron hace unos meses. Está riquísima. Yo creo que ya la habéis probado todo el mundo, pero si no la habéis probado, pues eso lo recomiendo un montón. Los precios, bueno, ya sabéis que salen por aquí por la pantalla. Está riquísima y luego el vaso yo lo reutilizo, o sea que me viene fenomenal. Más cosas que he comprado en Mercadona, bueno, pues de nuevo una bolsita de estas de pipas con sal que nos encanta. Bueno, yo creo que a mí y a todo el mundo que vamos allá a Mercadona. Son 200 gramos y bueno, pues eso. Un paquetito de pipas que están riquísimas. Hemos vuelto a comprar, bueno, pues un paquetito también de cacahuetes de estos suyos con sal. Ya sabéis que a nosotros aquí nos gusta tener algo de picoteo y tal para, bueno, pues cuando nos entra entre horas un poquito de hambre y tal. Y bueno, pues son unas poquitas de cacahuetes. Son 400 gramos y los cacahuetes además son buenísimos para un montón de cosas. Así que os recomiendo, pues que de vez en cuando toméis unos poquitos de cacahuetes. Si os gustan y tenéis esa posibilidad. Más cositas que he cogido en Mercadona, bueno, pues cogí un poquito de carne. Cogí, bueno, pues de humo adobado, que esto no le puede faltar a mi hijo mayor. He comprado este paquetito, como veis por aquí, que son, creo que son casi medio kilo, 453 gramos. Como siempre, muy buenísima, muy buena la carne de Carrefour, como veis, es todo carne. Y bueno, pues queda riquísimo. Como os digo, aquí eso, pues a mi hijo, por lo menos, no le puede faltar. Y bueno, para hacer otra cena, unos filetitos de estos de mar o de jamón, que salen un poquito más tiernos, porque los últimos que compré, no sé si os acordáis, los subí a la compra, eran unos, pero eran redonditos, salieron como más secos. Y bueno, he querido cambiar a estos, que creo que son más tiernos, además los he cogido en baja de precio. Me han costado súper baratos y son igual, 467 gramos, casi medio kilo de filetes. Y en Mercadona, ¿qué más he comprado? Pues a ver, esto, bueno, esto es para mi hija, la pequeña, para que se lo lleven el necesario al instituto. Un paquete de toallitas para cara y mano, pues bueno, sobre todo para cuando toma el desayuno, o yo qué sé, si se mancha con cualquier cosita, bueno, pues me gusta que las lleve, así que un paquetito de toallitas está de cara y manos. En Mercadona también cogí, bueno, este gel de baño, que bueno, las que ya me conocéis en el canal, me diréis, ¿has cambiado de gel? Pues sí, he cambiado de gel, pero porque no he encontrado el nuestro, ¿sabes que aquí cogemos el termo de aloe vera? Normalmente, pero no lo he encontrado, hoy de ninguna manera, no estaba, no sé si es que, espero que no lo hayan quitado, pero no lo tenían por ningún lado. Así que bueno, el más parecido, o creo yo que es más parecido, es este, que es el gel de avena, ¿vale? Entra la misma cantidad, 750 mililitros, y bueno, pues ya en un productos terminados, os comentaré a ver qué tal con este gel, y bueno, pues para algunas prendas y tal, para lavarlas aquí a mano, y pues sabéis que hay cositas también que se lavan a mano, y bueno, pues he cogido este detergente en polvo para lavar a mano, a ver qué tal, de bosque verde, no lo he probado nunca, pero bueno, ya os digo, por tener una cosita estas en casa, que siempre creo que hay que tenerla, por lo menos a mí me gusta tener algo de esto, pues eso, por si hay que lavar alguna cosita a mano, y he visto que tienen como un tarrito, que es redondo, que pone gel, quita manchas, yo es la primera vez que lo veo, si alguna de vosotras lo habéis probado, por favor, decirme si es bueno, porque no me he atrevido a cogerlo, porque no conozco el producto, si no, a lo mejor, si me decido, lo cogeré, pero si por favor, me podéis dejar, si lo habéis probado, es un botecito marrón, así como un tarrito, como si fuera una crema corporal, pero es, pone que es un gel para quitar las manchas, así que nada, bueno, pues si lo conocéis, me podéis dejar a ver qué tal, y bueno, por último, bueno, pues unas poquitas de bananas, de allí también, de mercadona, pues por tener también algo más de fruta aquí, que esto además me gusta, que se lleve también la peque, a lo mejor para media mañana con el sándwich, o muchas veces para desayunar, o merendar, incluso lo tomamos, o sea, entre horas, así que eso, un pancito de bananas, eso es de mercadona, y ahora, bueno, pues paso a enseñaros las cositas que he cogido en Carrefour, en Carrefour, bueno, pues cogido este pan de molde blanco, de su marca, vale, que estos son 460 gramos, y la verdad, que bueno, para ser de su, de marca blanca, digamos, la verdad que sale muy bien, es bastante tiermecito, sabes, no se queda nada reseco, así que, bueno, nos gusta, y bueno, pues yo cuando voy por allí, lo repito por eso, hay cosas de Carrefour, que es de su marca, la que no la repito, pero esa, en este caso sí, porque la verdad, me parece que sale muy bien, y unos poquitos de embutidos más, que sobre todo los que más se nos gastan, que son el jamón cocido, vale, cogido este de campo frío, que bueno, viene la loncha cuadradita, esto, sabéis que entra apenas nada, son 90 gramos, pues tienes para un par de sándwiches, pues acompañándolos con algo más, vale, pero bueno, pues por tener ahí jamón yor, y bueno, un paquetito de pechuga de pavo también, de esta de campo frío, igual 90, 80 gramos, bueno, entra en esta, es el mismo formato, la loncha está cuadradita, para los desayunos, un tomate esto rallado con un aceite de oliva virgen, de Carrefour, que este sí, bueno, este es de marca Zulimbert, que lo pone aquí, que es vegano, y no sé si lo conocéis, pero este tomate sale riquísimo, la verdad, pero bueno, bueno, buenísimo, y bueno, lo recomiendo si os gusta el tomate natural, para tostadas o tal, lo recomiendo un montón, nosotros hemos repetido ya, perdón, en varias ocasiones con él, y sale buenísimo, tomate frito en este caso, ves, pues he ido a Carrefour, pero no lo he comprado su marca, porque sinceramente, con perdón, pero sale malísimo, es todo agua, líquido, no te sabe a tomate, no se queda el tomate, como digo yo ligado, y es que no me gusta nada, o sea, no lo vuelvo a comprar jamás, entonces he comprado este de Orlando, he comprado dos, vale, pues para tener, pues eso, para los, ya sabéis, guisos, pastas y tal, esto me han salido en 2x1, así que han salido bien de precio, y no sé qué cantidad entra, 500 gramos en cada uno, o sea que entra bastante cantidad, y luego allí también he comprado, bueno, pues esta Coca-Cola de su marca, que está, bueno, pues no sale mal, para ser de su marca, sale rica, son 2 litros de Coca-Cola, y bueno, sabéis que aquí refrescos, pues no nos suelen faltar, una leche de siempre desnatada, de esta de su marca, que ahora es su marca de Simply, o por lo menos los últimos productos que he comprado yo allí de su marca son así, y bueno, pues es una lechicia muy desnatada, y un café que ya no me quedaba, el Soluble Classic, yo en todos los sitios donde voy, sea Mercadona, sea Lidl, sea Carrefour, yo compro este café últimamente, este de tarrito clásico, porque antes me lo hacía de cafetera, ¿no?, pero ya, la verdad, me he acostumbrado a este, y siempre compro este, y este entra en 100 tazas, que bueno, a mí no me llegan 100 tazas, ni de broma, pero bueno, está rico, el café no está mal, es barato, así que bueno, pues, ¿qué más? Bueno, un paquetito, como no, de mascarillas, bueno, que estoy, pues ya lo sabréis también vosotros, que esto es de continuo, un paquete de 10, a mí me gustan más, la verdad, estas que las de Mercadona, en este caso, yo las mascarillas, desde casi, desde que empezó la pandemia, prácticamente, las compro en Carrefour, ¿vale?, las empecé comprando en farmacia, pero luego ya empecé a comprarlas allí en Carrefour, he comprado en varios lugares, y las que veo más fuertes y más resistentes, y a mí, personalmente, me gustan bastante más, son las de Carrefour, si no las probáis, las habéis probado, pues las podéis probar, creo que, bueno, os van a gustar, y bueno, un paquetito de tisús, que en este caso me he traído esta de la marca de escotes, que son tres capas, y ya sabéis, bueno, pues para, para ponerlo en el baño, para la rutina facial y tal, y que más, lo último que he comprado en Carrefour, bueno, que esta la voy a probar, a ver qué tal, para mi perrita, esta es la primera vez que la compro, esta de marca Dream, que la he comprado ahí en Carrefour, no se ve, bueno, qué tipo de cereales lleva, pero nos dice que son pollicereales, y bueno, nos pone, como siempre, sistema inmunitario, óptima condición física, y pelo brillante, vitaminas A, D, 3 y E, y lo que no he leído por ninguna parte, es que esté testado, como en otras ocasiones, que en otros alimentos que he comprado, por ejemplo, en Mercadona, que sí lo pone, pero bueno, no sé, lo leeré técnicamente, porque me extraña bastante, en todos los alimentos, o piensos, yo por lo menos los que llevo comprando hasta ahora, en todos vienen, o sea, que me ha extrañado un poquito, y bueno, pues estas han sido mis compritas de alimentación, ahora vengo para enseñar unas cositas random que me he comprado, que me han encantado, que creo que os van a gustar mucho también a vosotras, y las tengo por aquí, porque aparte de eso, bueno, pues nos hemos parado en un Asia que tenemos aquí, en un Asia Store, en la tienda, bueno, pues de marca de chinos, pues que tienen ahí de todo, ya sabéis, y hemos visto otras cositas que nos han gustado mucho, y bueno, yo me he enamorado literalmente de esta mini cajita, como veis por aquí, es preciosísima, y bueno, es que todo viene además en relieve, los corazoncitos plateaditos, ¿vale? por toda la cajita, como veis, y luego arriba lleva los dos corazoncitos estos rojos, y bueno, pues nada, es una cajita normal, se abre, tiene ahí, como veis, bueno, pues el espejito, ¿vale? pero bueno, es como para guardar lo que quieras, incluso por un adorno, y me ha costado nada, o sea, súper barata. Otra cosita que he comprado es esto, fijaos qué monada, bueno, a mí me encanta, porque además tiene dentro como unas piñas chiquititas, muy bonita, como veis lleva esta plantita aquí, estas florecitas amarillas, también en la parte de abajo, ¿vale? y esto, bueno, pues se ilumina, queda, es precioso, muy bonito, y bueno, pues otra cosita random que hemos encontrado, y bueno, pues hemos picado y lo hemos comprado. Y esto, bueno, ha sido mi hija la que se lo ha comprado, que es para su cuarto, porque dice que le gustan, pues, tener frases positivas, y cosas bonitas en la habitación, así tipo frases, que digan cosas y tal, y ha visto esta, y bueno, pues le ha gustado mucho, y bueno, pues también se la ha cogido, y como os digo, pues esto lo hemos cogido en el Dacia Store. Y ahora sí, hasta aquí, así que nos hemos ido con el carro, bueno, por tres lugares diferentes, comprando de todo, hasta aquí ha sido mi, bueno, la comprita de reposición, de esta semana, espero que os haya gustado, como siempre, que os haya entretenido, y bueno, pues nos veremos en el siguiente vídeo, que ya, bueno, pues, será, pues, seguramente, pues, ya sabéis, otra comprita semanal, o quizá un producto exterminados, que ya tengo ahí unos poquitos acumulados, así que nada, hasta entonces, hasta el siguiente vídeo, os mando un besito muy grande a todos, gracias por verme, gracias por estar ahí, gracias a la gente nueva también, que, bueno, pues, está llegando al canal y me está apoyando, muchas gracias a todos, de verdad, son cosas que, ya lo he dicho en alguna ocasión, se agradece mucho, da mucha ilusión, apoyan, nos apoyan mucho, a mí en este caso, bueno, hablo de mí, me apoya mucho, me hace mucha ilusión, así que de verdad que lo agradezco mucho, y nada, dicho esto, es un besito muy grande, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao a todos, un besito, chao, hasta el siguiente, chao, chao.